Un grupo de al menos cuatro hombres figuran como los principales sospechosos de haber secuestrado y asesinado a un hombre cuya identidad no trascendió la noche de este lunes en La Ibaña, en Paraíso de Ciczaola. De acuerdo con algunos testigos, el cuerpo fue encontrado dentro de al menos cinco bolsas de basura, atado de pies y manos, con golpes en todo el cuerpo, al parecer con un objeto contundente. Se nos despacha la atención de un paciente en aparente estados de signos de hospitales. Al llegar a la escena ingresamos a la casa de habitación. En el lugar se encuentra lo que es aparente de un cuerpo humano dentro de bolsas plásticas. Para no alterar la escena procedemos a palpar el bulto que se encontraba. Efectivamente ubicamos que se trataba de un cuerpo ya sin vida. Por este hecho la policía detuvo a dos sujetos, un menor de edad y otro conocido como Bemba, quien al parecer es un reconocido vendedor de droga en el sector. Y se le vincula además con el asalto a un camión repartidor, en donde recibió un disparo y quedó inválido, así como un reciente asalto, a un supermercado en Panamá. Los dos detenidos fueron llevados a la fiscalía de Bribri, mientras que se investigan los detalles de este brutal asesinato. Gracias.